Bueno, como siempre, gracias por estar aquí conmigo esta tarde. Les saludo con mucho cariño, como siempre. Y espero sus comentarios, por supuesto. Y también decirles que la primera noticia que les quiero compartir es que hoy el Fondo Monetario Internacional distribuyó 650 mil millones de dólares al mundo. Es un dineral. Pero aparte que es un dineral, ha habido desde que empezó la pandemia mucho dinero que se ha emitido en los Estados Unidos. Más de 10 trillones de dólares, más de 10 millones de millones de dólares. Y ahora viene el Fondo Monetario Internacional y emite 650 mil millones de dólares más. Para que lo entendamos así, vamos a pensar esto. Yo traigo en mi cartera 10 pesos. Y de repente me quedo sin trabajo y me tengo que encerrar en mi casa. Y viene una entidad, que en este caso es un gobierno, y me da 100 pesos. Yo tenía 10 pesos y el gobierno me dio 100. ¿Por qué tengo más dinero en la bolsa? ¿He trabajado más? No. ¿He producido más? No, tampoco. ¿He tenido, he recibido comisiones, me gané la lotería? No. El gobierno me dio 10 veces lo que yo tenía para que no se frenara la economía. ¿En qué está basado el valor de eso que me dio el gobierno? O sea, podremos entender que todo billete que se emite en cualquier parte del mundo está respaldado por un valor tangible. Pero todo el dinero emitido en, digamos, los últimos dos años y medio en los Estados Unidos y en otras partes del mundo, porque también Europa le han metido mucho dinero, China le han metido enormes subsidios, Rusia, a sus economías. Y entonces han hecho mover la economía, pero sigue habiendo escasez de material, de productos terminados, la cadena productiva sigue estando rota y aunque se han hecho esfuerzos con la vacunación para sacar adelante al mundo de la pandemia y de los contagios, el hecho real es que no hemos vuelto al trabajo formal. Y entonces la economía del mundo se está moviendo de manera artificial. Esto que ha emitido ahora el Fondo Monetario Internacional, 650 mil millones, nada más para que tengamos una idea, cuando vino la crisis del 2008 con los subprime, el Fondo Monetario Internacional emitió 250 mil millones de dólares a la economía. Hoy está invirtiendo tres veces esa cantidad, un poquito menos, tres veces serían 750, aquí está 650 mil. Los 650 mil que se llaman derechos especiales de giro, que están vinculados con la necesidad que tienen países de diferentes niveles de ingreso de mover sus economías, pero que finalmente acaban siendo papel. De hecho, este mensaje parece que iba para López Obrador, porque dice las reservas de derechos especiales de giro son para ayudar a la crisis financiera global. Pero lo que se destaca es que no pueden ser utilizados para el pago de deuda. Tienen que ser dineros que vayan directo entre más pobre, digamos, más apoyado y con mejores condiciones para gastar estos derechos especiales de giro en la necesidad de después cambiarlos por divisas fuertes subyacentes que podrían hacer que sus economías locales, por muy débiles que sean, tengan un detonador. Esto, esta, estas reservas que se están distribuyendo son momentos que está teniendo que dispersar la economía del mundo para mover al mundo. Ahora, si no ha habido trabajo y ha habido inflación por un lado y por otro lado vemos que las bolsas de valores han venido teniendo una creciente constante y sin haber trabajo suficiente para apoyar esta creciente entonces lo que se puede adivinar es que viene un colapso. Los gobiernos ahora, los bancos centrales ahora no están diciendo que esto pudiera ser equivalente a un colapso porque no convendría la economía del mundo en este momento. pero nos estamos llenando de liquidez o el mundo desarrollado se está llenando de liquidez que derramará a terceros países como es el caso de Estados Unidos con México pero que no forzosamente están siendo apoyados por un factor real de la economía y el único factor real de la economía es el trabajo traducido en un servicio en un bien en una reserva de ahorro en un producto terminado en algún producto de investigación o de innovación tecnológica algo que implique un desarrollo nada más que la pandemia lo paralizó todo estamos llenos de dinero está creciendo la economía a niveles casi asintóticos hay exceso de liquidez en el mercado pero los factores reales que hacen el desarrollo de lo que se llama el producto interno bruto no han estado ahí estamos entonces si en una crisis mundial por supuesto pero podríamos estarnos acercando a un colapso mucho mayor que lo que fue el último que fue el del 2008 hay un factor que se está empezando a ver en el mundo de las crisis globales y el factor es que cada vez se acortan más los tiempos entre el fin de una crisis y el principio de otra fíjense 2008 2009 2020 2020 2021 estamos hablando de un periodo de 11 años y entramos de una crisis que fue la crisis de la subprime crisis una crisis hipotecaria con burbujas y con un tremendo frenesí por el mercado que se colapsó empresas automotrices quebraron hasta valer cero sus acciones y se crearon los famosos TARPs que no fueron otra cosa más que un subsidio tremendo que el mundo le dio a las compañías cohipotecarias a las empresas automotrices a la industria de la aviación a las comunicaciones a la tecnología al desarrollo a todo a los bienes inmobiliarios pero ahora tenemos un factor detonador mucho más grande que es que tenemos una economía que en este momento ya rebasó a Estados Unidos que China ayer se hacía un anuncio al respecto hay dinero chino por todas partes hay dispersión de sus propios ahorros en muchos países hay incluso la exportación de un modelo de gobierno no nos debe de extrañar el hecho de que cada vez hay más países en América Latina que están orientados hacia el socialismo y el gobierno chino está empezando a dominar otros mercados en este momento si algo puede salvar al Talibán es China luego del hueco que deja Estados Unidos con el gobierno afgano y un Talibán que es visto por el mundo como un grupo en el poder terrorista que tiene ahora el apoyo de China para explotar sus recursos naturales preciados por todo el mundo entre ellos el litio y la economía hace de el yuan la moneda más sólida en el mercado y la economía norteamericana empieza a tener niveles de de crecimiento de la efectividad con la que trabaja dentro de la economía no obstante su sistematización con el ingrediente de la inteligencia artificial la economía norteamericana está empezando a ser ineficiente las cadenas de suministro están empezando a ser torpes el trabajo especializado está quitándole al trabajador norteamericano la capacidad de crear o de improvisar si yo soy especialista en hacer esto llega una persona y me dice no ahora hazlo al revés lo que lo que va a decir el que está especializado hacerlo así es quieres que te lo hagan así consíguete otra persona porque yo nada más hago así no hago así y todo lo que está pasando en Estados Unidos te lleva a una especialización con un ingrediente que se me hace un ingrediente bastante grave no hay gente suficiente para trabajar o sea hay dinero hay planes de expansión yo tengo una cadena de farmacias tengo 150 farmacias en los Estados Unidos y no hay gente para operarlas y ese es un problema que están empezando a enfrentar economías del tamaño de los Estados Unidos con enormes déficits pero con mucho dinero entonces eso puede traer un colapso en la economía y el colapso implicaría un colapso en el mercado se están empezando a vender seguros para los procesos accionarios un dato Berkshire Hathaway la empresa de Warren Buffett acaba de desinvertir en todo lo que tiene que ver con acciones en los Estados Unidos acciones en el mundo empiezan a tener cada vez mayor presencia las criptomonedas los mercados tradicionales tarde que temprano van a ser avasallados por la digitalidad y el manejo de los gobiernos sobre los capitales va a ser superado por esquemas globales de monedas encriptadas en lo digital este fenómeno enorme que se está viviendo me está haciendo sentir que hay en el mundo la inminencia de una crisis tremenda tremenda y esta pudiera ser y presentar un colapso próximamente ¿qué opinas de los bitcoins? ¿crees que es una buena salida los chinos ya sacaron la propia sí hacia allá va el mundo aunque es una postura arriesgada por la volatilidad del mercado yo creo que es un factor real que puede llegar a ser determinante en un nuevo orden económico he venido platicándoles constantemente de que estoy viendo que están cambiando los patrones de comportamiento de las entidades financieras mundiales y lo que vino a detonar todo este esta nueva serie de tendencias sin duda alguna fue la pandemia la pandemia ha reposicionado la forma de trabajar de las entidades financieras que en este momento aparentemente están funcionando igual que siempre pero el ritmo de su funcionamiento está cambiando rápidamente las tecnologías de las entidades financieras y pronto el mundo se va a estar moviendo bajo patrones de paradigmas diferentes a los establecidos hasta antes de la pandemia la agilidad con la que se muevan los mercados hoy tendrá que estar ligada con la digitalidad y es por eso que ante la pregunta de qué piensas de los bitcoins y de bueno las 20 o 30 diferentes marcas que hay de monedas encriptadas me da la impresión que unas u otras tarde que temprano van a tener valores que serán iguales o mejores a la tangibilidad que representa el oro pero con una convertibilidad que es muchísimo más ágil que la del oro y con una seguridad que es muchísimo mayor que la que se tendría que tener para proteger un enclave áureo las criptomonedas son digamos propias del que las compra en un espacio en el que están alojadas monedas que tienen valores infinitos pero la moneda como tal es finita es decir la bolsa tiene el mismo número de monedas pero la bolsa puede crecer bajo el mismo número de monedas es decir una criptomoneda pudo haber valido hace hace 10 semanas 20 mil pesos bueno dólares y hoy valer 50 mil 5 semanas después esa diferencia puede seguir siendo exponencial hasta que se rompa el modelo antiguo de las monedas basadas en monedas papel apoyadas en valores tangibles oro a otro tipo que sería un modelo estrictamente digital bajo un esquema de convertibilidad muchísimo más ágil que cualquier moneda jamás establecida es por eso que lo que pasó hoy con los derechos especiales de giro me da esperanza y al mismo tiempo creo que el hombre los seres humanos tenemos que estar conscientes de lo que esto representa para mí viene un colapso mundial en la economía por supuesto que cada quien debe de sacar sus propias conclusiones pero yo cumplo con decir lo que veo y lo que veo es esto se viene una muy muy fuerte crisis mundial las consecuencias de una crisis de esta naturaleza podrían marcar como reposicionamiento a la necesidad de un conflicto y también pienso que están dadas las condiciones para un conflicto bueno este hasta ahí es muy fuerte lo que vamos a vivir en un año de aquí a una vista porque esto todavía no se acaba la crisis provocada por el COVID en primer lugar el COVID como tal todavía no se acaba y la crisis provocada está apenas empezando una cadena de reacciones que van a derivar en un nuevo orden económico internacional me están constantemente preguntando sobre sobre Pemex lo que pasó hoy frente a las ayer frente a las costas de Campeche es tremendo es doloroso aparte de los cinco muertos que van de la plataforma explotada esta plataforma CUC el daño que en este momento se podría estar generando anda por el orden de los 400 mil barriles diarios a 60 dólares esto implica 24 millones de dólares al día por cuánto tiempo creen ustedes que se pueda llevar el que esto sea arreglado vamos a pensar tres meses esto nos podría costar entre dos mil y dos mil 500 millones de dólares este solo conflicto del día de ayer no es de dinero que vayamos a perder es dinero que vamos a dejar de ganar pero pasando a la primera parte los muertos son cinco personas que han muerto producto de que producto de la incapacidad que tiene la empresa de mantener sabemos que es una empresa de riesgo esto lo explicaba Octavio Romero el director de la compañía ya no voy a hacer burla de que es es todo menos un petrolero pero bueno vamos a pensarlo el petróleo mexicano está rebasado y la falta de mantenimiento es aguda la empresa hoy se encargó de decir que la compañía está invirtiendo el dinero adecuado para el mantenimiento está haciendo subcontratos para compañías que ayudan en la labor de el mantenimiento de las propias líneas de las válvulas de las perforaciones de los mecanismos de las logísticas de todo nada más que hasta este momento a esas compañías se les debe algo así como 50 mil millones de pesos de pesos 50 mil millones son son 5 son 2 mil 500 millones de dólares de empresas que presuntamente estarían haciendo trabajos de mantenimiento y que no lo están haciendo porque no pueden operar porque el dinero que les debe Petróleos Mexicanos las ha inhabilitado hay un desencuentro entre los objetivos de Pemex y sus capacidades reales para llevar a la empresa a un nivel de control y desde mi punto de vista se está viviendo así por los números así a ojo de buen cubero el principio y el final de esta paraestatal yo no le veo viabilidad y esto yo pienso que va a ser tremendamente complicado nada más démonos cuenta que en esa misma plataforma y en ese mismo sector de Cantarell hace un mes hubo una explosión igual y hace dos o tres fue aquella de esta zona de gas que se veía como si estuviera saliendo un sol del mar y así cada determinado tiempo semanas se están experimentando en Petróleos Mexicanos accidentes de esta naturaleza no decir del huachicol que está todo lo que da y de todas las inoperancias que tiene la empresa paraestatal que ya no es una empresa productiva la deuda acumulada es tremenda y el pasivo laboral es cuatro o cinco puntos del Producto Interno Bruto o sea es impagable es la empresa más endeudada la empresa petrolera más endeudada del mundo pero no solamente la más endeudada es algo que no dice Petróleos Mexicanos es la empresa petrolera de mayor siniestralidad en los últimos cinco años o sea en los últimos cinco años Petróleos Mexicanos ha tenido más accidentes que cualquier otra empresa del ramo el tamaño que sea ya sea equivalente a Petróleos Mexicanos o mayor o menor que él que ella que la empresa que Petróleos Mexicanos el sólo repasar con estas estas cifras ahí les va otra es la empresa que por la capacidad de producción tiene el mayor personal tiene cinco veces el personal de Chevron una organización que tiene más o menos el equivalente en barriles de petróleo extraídos y en volumen de operación y Chevron tiene cinco veces menos personal que Petróleos Mexicanos o sea no hay para dónde hacerse amén de la corrupción que no se ha radicado por supuesto de el amiguismo de muchísimas empresas que trabajan en torno a Petróleos Mexicanos o sea imagínense ustedes la empresa de la prima de de López Obrador o sea este de qué estamos hablando o sea son organizaciones que no tienen el conocimiento y que las que lo tenían han salido del mercado o bien porque no se llevan con esta administración porque se les debe muchísimo dinero no se les ha pagado o pues sencillamente porque han desaparecido es lo de la compra de la refinería está en Texas ah mira la refinería Deer Park es una refinería que todavía no se acepta en los Estados Unidos la compra del 100% de las acciones no solamente son los casi mil millones de dólares que costó la operación o que va a costar la operación cuando se consolide sino la deuda la que trae Deer Park que podría tener en los últimos tres años una deuda acumulada de una cantidad equivalente a la propia compra del 50% por un lado y por otro lado hay un grupo de congresistas más de 10 en los Estados Unidos que se están oponiendo a que esta compañía sea controlada por petróleos mexicanos en territorio norteamericano porque podría traer perjuicios al entorno ecológico de los Estados Unidos a trabajadores de los Estados Unidos y a la seguridad del entorno de la refinería entonces la operación no se ha dicho pero no se ha consolidado la operación misma es decir no no se ha podido concretar la compra que con gran entusiasmo anunciara el presidente López Obrador hace ya más de casi dos meses así es como está qué opino de Anaya hay personas que hoy estamos fuera de México y yo pienso que tiene todo esto una explicación y la explicación está basada en el ambiente que hay en nuestro país adverso a aquellos que no somos afines a este gobierno del presidente López Obrador y que no hemos sido no hemos transigido con sus ideas unos porque estamos en la comunicación otros en la política otros en la vida económica otros porque abiertamente han delinquido y se han ido pero digamos que los que tenemos la conciencia tranquila nos damos cuenta de la persecución política que existe en nuestro trabajo en el caso de Ricardo Anaya se le quiso fincar una responsabilidad por por lavado de dinero en el 2018 cuando las elecciones dicen que calumnia que algo queda no se le pudo demostrar nada terminó el proceso electoral y lo dejaron en paz empieza a hacer su rendezvous por el país para visitar municipios al estilo López Obrador antes de llegar a ser presidente empieza a incomodarle al presidente y le levantan otra vez esta idea lo quieren meter 30 años a la cárcel y dice el presidente a nadie le daña ir a la cárcel si eres inocente mira que tingón pero si les puedo decir que los que no somos bien vistos por la cuarta transformación tenemos un nivel de incomodidad que nos ha hecho tomar una decisión de seguir haciendo nuestro trabajo bajo una perspectiva segura es como está en este momento la situación de él de un servidor y de algunos otros actores políticos del país si yo pienso que Ricardo Anaya no es una persona que cometa actos ilegales atraviliarios así no es que no es que metamos las masas al fuego por nadie pero pues yo si les puedo hablar de otros que son pillos pillos y que están tan campantes justamente porque son parte del esquema de de señor López Obrador o sea que pues eso es lo que está pasando a ver Samuel Mendoza nada más leo así y ya lo bloqueo está bien padre bueno este si si fíjense que cuando a mí me sacaron de la contienda yo quería desesperadamente que no ganara López Obrador y por supuesto que recomendé al electorado que votaran por él y pienso que si hubiéramos todos en mayoría votado por Ricardo México estaría en una situación totalmente diferente a cómo está el día de lo digo con sensatez bueno pues eso es lo que les quería comunicar sobre el tema del COVID sigue el COVID tremendo en México el nivel de saturación hospitalaria es prácticamente absoluto las cifras están les voy a poner los últimos datos sobre el COVID el cierre de por ejemplo ayer de ayer para hoy fíjense ah bueno antes de pasar a eso les quiero decir que hoy se presentó ante la organización de estados americanos el presidente del pan el presidente del prd el presidente del pri ante jose el salmagro y le denunciaron al secretario general de la organización de estados americanos que haya una tremenda intervención del narcotráfico en la vida política económica y social de México y que tiene que haber y le demandan al secretario general de la OEA que haga un posicionamiento de la organización de estados americanos en función de la de la constante y creciente influencia del narcotráfico en nuestro país estos que están ladrando son mis perros este en los próximos días habrá un pronunciamiento en este sentido por parte de la OEA no 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 bueno estamos viendo aquí un problema grave se acaba de sacar otro perro bueno pues este así es como están las cosas en este momento la OEA a fíjense dice Andrés Manuel López Obrador a los dirigentes del PAN PRI PRD que tengan cuidado de no salir involucrados con Genaro García Luna en la denuncia que presentaron ante la OEA sobre la intromisión del crimen organizado a las elecciones de este año fíjense qué manera tan hábil de 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 distraer ¿no? que tengan cuidado nada más que no vaya a ser que estén involucrados en el caso de García Luna y tienen derecho a quejarse es que la OEA ya emitió una certificación si se le puede llamar esto sobre nuestras elecciones ya emitió una opinión sobre las elecciones en México y no hubo para la OEA ninguna violación grave el presidente López Obrador sostuvo que la oposición está desesperada porque pensó que con el fíjate nada más lo que dice el presidente es que el presidente no desperdicia una oportunidad para regar la melcocha dice el presidente sostuvo que la oposición está desesperada porque pensó que con el dinero de la embajada de los Estados Unidos iba a arrasar en los comicios o sea está acusando al gobierno del presidente Biden de haber intervenido en los comicios de México con la oposición está loco el presidente de verdad está loco el presidente es una es un tipo tan desagradable es un hombre tan arcaico que me da me da tirri hablar es un tipo desesperantemente indolente es lo que es este pobre presidente que tenemos es una verdadera miseria miseria o sea ahora ya parte se la echa al gobierno de los Estados Unidos como si como si nada es increíble el número de muertos por la pandemia ha llegado a 254 mil reportados oficialmente y en las últimas 24 horas ha habido 8600 contagios más que en el día anterior 371 muertes más por COVID en México en 24 horas y estos son los datos hasta el día de ayer vamos a ver cómo es que se comporta la curva de hoy para mañana pero por lo pronto hay todavía la idea que para de hoy en 8 independientemente de cómo esté la ola de la tercera ola de contagios por la variante delta las escuelas vayan a clases presenciales ese es el mandato y aparentemente no hay más que de esa sopa bueno así es como se está viendo ahora para que vean tenemos un presidente patriota es una miseria una desgracia pobre pobre de nuestro país pobre de nuestro país la regresión que estamos viviendo con López Obrador es tremenda pero de todas maneras estamos aquí para aguantar vara y seguiremos creciendo en nuestra lucha y para adelante bueno queridos amigos yo creo que esta es la esencia de lo que les quería informar les agradezco muchísimo el favor de su atención y espero contar con con ella se pondrá muy feo lo de las escuelas muy feo y no debemos de olvidar que los niños no todos los niños son niños sanos en México no todos los niños están bien nutridos en México no todos los niños van a escuelas en las que se pueda decir que hay condiciones sanitarias suficientes y necesarias para evitar contagios no todos los niños tienen una posición económica que les permita bueno hasta tener un cubrebocas debemos de pensar que en México hay una problemática de pobreza y de todas las escuelas que hay en el país por lo menos un cuarto de millón de ellas no están en condiciones para operar ahora en lo que estamos hablando vamos a ver bloquea esa raza aquí este vamos a ver cómo se ponen las condiciones para de aquí al próximo lunes pero por lo pronto la consigna es si hay clases presenciales de hoy en ocho en las escuelas en el país pase lo que pase con la pandemia así bueno gracias por estar conmigo tristemente comparto tu opinión acerca de este mequetrefe de presidente Carlos Alaniz si estoy ardido y no estoy ardido por AMLO lo que me arde es mi país y espero que a ti en algún momento también te afecte lo que le pase a México bueno no no soy mazón gracias el día de mañana les espero cuarto para las siete de la mañana en la emisión de Pedro Ferriz de Conn y esperamos como siempre contar con su amable presencia me despido a nombre de todo mi equipo de trabajo y hasta mañana estaremos en comunicación constante gracias que descansen Dios los bendiga buenas noches gracias gracias